Trata de cerrar a Puerto Suela, posterior de Vexter, se da la partida Con la velocidad de la interna del grupo TV Cable es muy pareja La Faraona y Holiday van a pelear la delantera En el tercer lugar movido Vexter a dos cuerpos y medio Por fuera corre Dajú pisando el tercer lugar Y en el último puesto aparece Macro Faltan para la meta 750 Holiday adelante sacado tres cuerpos de ventaja Vexter en el segundo lugar junto a Dajú que pisa el segundo puesto Enseguida la Faraona corre a cinco cuerpos de la puntera en el último lugar Macro a siete, faltan 500 para la meta rápida Holiday adelante, cuatro cuerpos de ventaja Dajú viene en el segundo lugar Tercera la Faraona por dentro Girando la última curva Holiday adelante, seis cuerpos de ventaja Dajú en el segundo lugar Tercera por dentro la Faraona Cuarto por fuera Macro Faltan 200 Holiday adelante a seis cuerpos Dajú Tercero Macro por fuera Faltan 100 Holiday con seis, siete cuerpos de ventaja Dajú en el segundo lugar Tercero Macro Primer lugar para Holiday Segundo puesto Remata Dajú Luego Macro La Faraona Vexter Y así llegaron